Hola, todo lo bueno llega a su final y es así que llegamos al final de temporada de Agatha en todas partes, la serie de televisión de Marvel. Bienvenidos. En el capítulo anterior, en el episodio previo, habíamos visto como Agatha y Billy enfrentan la penúltima prueba del sendero, una tirada de tarot en la cual al final se revelan algunos secretos, sobre todo de que Río, la bruja verde, es en realidad la muerte y es un antiguo amante de Agatha. Y al parecer Jen muere, ¿o no? Bueno, eso lo descubrimos ahorita. Bueno, el final de temporada tiene una sorpresa porque en vez de ser un solo episodio, lo aventaron en dos episodios. Así que vámonos uno por uno. El capítulo 8, que lleva como título Sígueme y tendrás gloria al final, dura 48 minutos. Bueno, en este episodio, Agatha y Billy enfrentan ahora sí la última prueba, una carrera contrarreloj, en la cual, aunque salen airosos, Agatha previamente ha pactado con la muerte entregar a Billy. La muerte tiene que llevarse a alguien. Y Agatha obviamente no quiere eso. Ella busca recuperar su poder y si tiene que sacrificar a alguien, lo va a hacer. Así que pacta con la muerte entregarle a Billy en bandeja de plata. ¿Pero por qué la muerte no puede llevarse a Billy? Bueno, Billy en realidad es una aberración, según lo llama la misma muerte, ya que en realidad no es un ser vivo natural. Billy nació, fue creado por Wanda en WandaVision. Fue creado a través de la magia de sus poderes. Y algo pasa de que si la muerte se lo quiere llevar, Billy va a reencarnar una y otra vez. Y eso no puede ser. El único modo en que la muerte puede llevárselo es que Billy se entregue a sí mismo. Así que pacta con Agatha hacer de que Billy se entregue. Agatha cumple, Billy se entrega, aunque él no está realmente consciente de eso. Sin embargo, Agatha, en cuanto empieza a recuperar su poder, se enfrenta en una pelea con la muerte. Billy se pone del lado de ella, comienzan a pelear, pero se dan cuenta de que eventualmente, no importa lo que hagan, la muerte va a vencer. La muerte siempre gana, la muerte siempre se lleva a todos. Así que Agatha decide sacrificarse, dar su vida por salvar a Billy. Se sacrifica, Agatha muere, Billy regresa a su casa, regresa con sus padres. Y cuando entra a la habitación, se empieza a dar cuenta de que en todo lo que tiene ahí, que son pósters, muñequitos, juguetes, hay todos los elementos que él vio en el sendero. Es decir, el sendero está en su cuarto. Y en eso está cuando de repente se oye una voz detrás de él. Se voltea y cara de sorpresa. ¿Quién es? Pasemos al episodio 9. El episodio 9 se llama Doncella, Madre y Anciana. Dura igual lo mismo, 42 minutos. En este episodio hay un salto en el tiempo. Estamos en el siglo XVIII. Agatha Harkness vive en el bosque, estoy suponiendo que es Nueva Inglaterra, Bermond, por ahí debe andar. Y está embarazada. Cuando de repente se le aparece su antiguo amante, la muerte, viene para llevarse al niño que está a punto de nacer. Pero Agatha le dice que no, que le dé un poco de tiempo. La muerte le dice que está bien, le va a dar un poco de tiempo, aunque no le dice cuánto. El niño nace, Agatha se convierte en madre, lo cría, lo lleva en sus aventuras. Agatha se dedica, digamos, a estafar a otras brujas. Les hace creer que las va a llevar al sendero para incrementar sus poderes. Pero en realidad lo que hace es engañarlas y les roba el poder. Y esto lo hace varias veces. El niño la acompaña, crece un poco y en una de tantas salidas en el bosque, estando Agatha dormida y muy encariñada con el niño, que se llama Nicolás, por cierto, la muerte llega y se lo lleva. Agatha despierta y ve que el niño está muerto. Ella se siente triste, pero también furiosa y se dedica a pasar la vida, los años, las décadas, los siglos, reuniendo diversos aquelardes, haciéndoles creer que las va a llevar al sendero para incrementar sus poderes. Pero no, todo es un engaño y a cada aquelarde les va robando el poder y mata a las brujas. Y así, hasta que llegamos a su encuentro con Billy, que vimos en el episodio 1. Ella cree que el sendero no existe, pero resulta que sí, como vimos en el episodio 1 y 2, el sendero sí existe. Y resulta que el sendero es una creación de Billy. Es decir, Billy tiene el poder de crear el sendero, tal y como su madre creó el Hex en Wandavision. Heredó ese poder. Finalmente, Agatha muere, pero regresa. ¿Cómo regresa? En forma de fantasma. Es la voz que Billy escuchó al final del episodio 8. Billy trata de exorcizar al fantasma, pero no puede y más bien decide unir fuerzas con el fantasma de Agatha para tratar de encontrar a su hermano Tommy, que descubre que anda viviendo por ahí en el cuerpo de otro niño y no sabe qué onda, está perdido. Así que tenemos un nuevo aquelarde, un nuevo equipo entre Billy y el fantasma de Agatha, que supuestamente había muerto, pero bueno, regresa como fantasma. Y caput. Allí acabó la serie. La serie, estos dos últimos episodios, repiten la consistencia de todos los episodios previos. Son capítulos bien escritos, muy bien actuados, muy emotivos, sobre todo en el episodio 9, en el siglo XVIII, 1750 más o menos. Toda esa parte que dura unos 20 minutos está enfocada en Agatha y ella es la que soporta todo el peso de la trama. La actuación de Katrin Hahn es excelente. Hace que uno se preocupe por el personaje. No redime a Agatha, sigue siendo un villano, sigue siendo un personaje con el mal por dentro, pero uno siente cierta empatía, uno siente el dolor cuando pierde a su hijo, uno siente la furia en su búsqueda por los siglos en busca de más poder. El final quizás es un tanto forzado porque creo que la muerte de Agatha era ideal, ahí debía terminar, pero pienso, y esta es una opinión mía, de que si el personaje existe, si bien persiste en forma de fantasma, es más que nada por la actuación de Hahn. Es lo mismo que pasó con Loki. Loki es un personaje, un villano que debió haber muerto en alguna de las películas de Los Vengadores. Sin embargo, siguió vivo, lo resucitan y hasta tuvo su propia serie, dos temporadas. Y todo eso no es gratuito. Fue más que nada por la actuación de Tom Hiddleston, que le gustó tanto a la gente, la gente se encariñó tanto con el personaje, que decidieron mantenerlo y seguramente lo veremos todavía más. Yo creo que es el mismo caso con Agatha Harkness. El personaje debió morir, debió terminar ahí, pero la actuación de Hahn es tan buena, lo que hace con el personaje es tan excelente que han decidido conservarlo en forma de fantasma y seguramente lo vamos a ver, ya sea en otra serie o quizá en alguna película. La crítica la ha encantado esta serie. En Rodot y Tomitos a ambos capítulos le dan 100% de calificación. En IMDB al 8 le dan 9 y al 9 le dan 8.6. Yo al episodio 8 le doy 5 chucks y al episodio 9, 4 chucks. Y en general a la serie le doy 4 y medio chucks. Es una serie excelente, muy bien hecha, con pequeños altibajos, pero en general muy consistente. El elenco excelente, muy bien escrita, muy bien actuada, con un final bastante satisfactorio. Repito, a la serie en general le doy 4 y medio chucks. Ahora díganme, ¿qué creen que pase con Agatha de aquí en adelante? ¿Les gustó la serie? ¿Les gustó el final? ¿Creen que volverá a aparecer en otras producciones de Marvel? Déjenme su opinión en los comentarios y nos vemos en la próxima. Corte y queda. Sí, ya está. Agatha en todas partes, final de temporada, toma uno. ¡Gracias! ¡Gracias!